En 2016 en Nacional Rock, las canciones toman la radio. Los artistas que te hablan con su música, te van a hablar directamente a vos desde el estudio de aire de la radio. Qué lindo que está el estudio, ¿eh? Música por músicos. Va a estar muy bueno. La radio se viste de canción. Nacional Rock, 93, 7, música sin subtítulos.